Hola que tal a todos sean bienvenidos al siguiente vídeo que viene para Egan Bernal bueno todos estábamos pensando que Egan Bernal se estaba recuperando para participar en la vuelta a España y así apoyar a Chris Froome pero atención eso no es cierto el equipo ha decidido que Egan Bernal no correrá más por lo que queda de temporada lo van a poner a descansar para que afronte con todas las fuerzas y energía la temporada que viene atención Egan Bernal ya no va a correr la vuelta a España pero entonces quien acompañará a Chris Froome aquí está los líderes del equipo Ineos para correr la vuelta a España en esta ocasión utilizará a dos líderes el británico Chris Froome y el ecuatoriano Richard Carapaz estos dos tienen el peso en sus hombros de la vuelta a España recordemos que el equipo Ineos en esta temporada no le ha ido nada bien entonces el equipo espera que con estos dos corredores puedan hacer un buen papel en la vuelta a España y por otra parte en la etapa 6 que se corrió hoy en el Giro de Italia el ganador de la etapa fue el velocista Arnaud Demare pero fíjense que a pesar de que es un velocista esta etapa como podemos notar en imagen tiene como una subida los últimos tres kilómetros picaban un poquito hacia arriba de allí que no hayamos visto a otros velocistas como Fernando Gaviria, Elia Viviani, Álvaro Hosh porque la el final de etapa picaba hacia arriba como en las otras etapas también donde han habido hasta puertos de montaña aunque de cuarta categoría pero eso le pesa a varios velocistas pero ojo para la etapa de mañana tienen oportunidad estos ciclistas o sea que para mañana vamos a tener un número de velocistas mayor disputando la etapa porque es totalmente plana al final no hay puertos de montaña y es plana en la llegada así que tenemos la oportunidad de ver un lindo sprint con todos estos velocistas explosivos y tenemos la oportunidad también de ver a estos dos corredores que no lo hemos visto en acción todavía se trata del corredor del duconi Álvaro Hosh y el corredor del emirates Fernando Gaviria te hago la pregunta cuál de esos corredores te gusta más cuál crees que hará un mejor papel en la etapa de mañana Álvaro Hosh o Fernando Gaviria puedes dejármelo aquí en los comentarios puedes elegir a tu velocista favoritos ambos ambos son colombianos y mañana se van a ver las caras en la meta así que cuál crees que cuál crees tú que va a ser el vencedor en la etapa de mañana tomando como favorito a estos dos hay otros favoritos que también están volando y puedan meterse como ganadores de la etapa pero tomando este bonito duelo que tenemos aquí de velocistas colombianos Álvaro Hosh y Fernando Gaviria cuál te gustaría que ganara la etapa de mañana cuál ves tú que tiene mejor sensaciones bueno esperemos este duelo que vamos a vivir mañana porque la etapa es totalmente plana y pienso yo que estarán disputando el final de etapa pero con qué cuenta que tiene Álvaro Hosh allí está Álvaro Hosh tiene el mejor tren de velocidad del mundo lo ofrece el Duconi Cuistet así es sin duda este es el mejor tren de velocidad en todo el ciclismo profesional el Duconi ojo mejor tren de velocidad completo y con qué cuenta Fernando Gaviria vea que este también se las trae aquí podemos apreciar con lo que cuenta Fernando Gaviria veanlo Fernando Gaviria tiene el mejor lanzador del mundo el argentino Maximiliano Richese y también cuenta con otro velocista que es lanzador también es más cuando Fernando Gaviria no está él hace las veces de velocista se trata de Molano Sebastián Molano velocista lanzador estamos pensando que este actuará primero Molano y después le quedará la tarea a Richese que dejará a Fernando Gaviria nariz con boca con la meta para que pueda rematar la etapa así que te la dejo aquí cuál de estos dos velocistas le irá mejor cuál crees tú Álvaro Hosh o Fernando Gaviria déjamelo en los comentarios así que no te pierdas este bonito duelo en la etapa siguiente así que nos vemos en el próximo vídeo